Claro que sí, somos los hijos del Señor y queremos enviar un saludo a todos los enamorados. Les queremos dedicar estos temas especiales para los enamorados de este 14 de febrero. ¡Dice! ¡Dice! Y con mi guitarra dejaré que tú me quedas con tu carajo y dejaré una rosa en tu puerta. Tal vez te descuentas de este inmenso amor. Vámonos dejando de rodeos, yo quiero entregarte todo mi amor. ¡Dice! Bendita manera en que pude conocerte, porque mi corazón podría ser lo más que verte. Sabes lo que provocas cuando te tengo cerquita, me pones más que nervioso y mi respiración se agita. Porque desde que te quedaste me quitaste lo amargado, el dolor y la tristeza me tenían. Te he decepcionado, hoy me la paso conmigo. Y siempre estoy agradecido, poseo yo de tus besos sin poder estar contigo. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito es estar a tu lado! No me pidas, no me pidas de broma, por favor, que un día me aleje de tu lado. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito es estar enamorado! Con tus labios, con tus labios, subo al cielo hasta alcanzar a las estrellas y ponerlas en tu mano. ¡Qué bonito, qué bonito es lo bonito! Mira, mira, es con tanta dulzura, hermosa criatura, tu nuevo ángel que cayó del cielo. Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logró tenerte como obra divina Pues cerca de esquina Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti, pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Y es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo, solo sin ti Gracias, compártanlo con su crush Con su bella naranja Con su sugar daddy Feliz 14 de febrero Sigo del señor Ánimo Les deseamos lo mejor Gracias Gracias, compártanlo con su bella naranja Gracias, compártanlo con su bella naranja